por Estéreo 100. Yo me dedico a chambear por la gente, a hacer las obras, a ayudarle al ciudadano, dar resultados, sacar empleos, hacer obras estratégicas. Yo a eso me dedico. Lo demás, la verdad es que ronda mucho en el ánimo del periodismo de una persona como tú. También dicen que también van a ser muy duros con los medios de comunicación y nos van a dejar difamar y que ahora sí va a volver el PRI que no dejaba que hablaran lo que sentían. No, entonces yo creo que también me gustaría saber tu opinión. ¿Tú sientes que te van a restringir más? Yo sí temo, yo sí lo puedo decir abiertamente. Yo sí temo que el PRI con esos rasgos de fortalecer la Secretaría de Gobernación quiera apretar a los medios. Es la cultura política del PRI. De ahí nació, viene del grupo Atlacomulco Peña Nieto en donde se ha heredado a un país el temor por la apertura. Y yo sí temo, gobernador, mucho que el PRI quiera otra vez socavar a los medios como lo hizo en el pasado. Ah, pues yo te voy a ayudar, cuenta conmigo. Cuando sientas eso me hablas y yo voy a estar ahí contigo. Ah, no, pero no, pues ayude mejor aquí respondiéndonos con libertad en Sonora y nosotros seguimos estirando la liga. Adelante, con mucho gusto. Y yo creo que es normal, gobernador. No, mira, el PAN siempre te ha dejado hablar, el PAN ha sido muy abierto, el PAN siempre ha dejado a los comunicadores hablar y yo creo que van a seguir en esta etapa de Peña Nieto, va a seguir con esa libertad. Yo sí reconozco la apertura, como le decía, se lo dije personalmente alguna vez, se lo dije ahorita y se lo reitero en Telemax, en Radio Sonora, en medios públicos, hay un antes y un después en Sonora. Yo soy parte de la barra de Telemax y a mí se me ha dejado decir todos los temas, abordarlos. Yo no tengo ningún empacho, gobernador, en regatearle el antes y después en medios públicos porque yo lo he comprobado. Y así va a ser, así va a ser. ¿Qué viene para Telemax, gobernador? Digo, pero es una televisora que también espera reformas a los medios públicos, es decir, se quejan mucho también de financiamiento, es decir, ¿qué viene para Telemax? ¿No va a ser el garrote también en las próximas elecciones como lo fue en el PRI y que usted fue perjudicado? Así es, no, yo he cuidado mucho eso y tú has visto que los medios del Estado son para el Estado y para la gente y no hemos dejado pues que se trastoque la independencia o la libertad de Telemax ni de Radio Sonora por ningún partido político ni en contra de nadie. Y lo voy a seguir haciendo porque es mi convicción. Yo soy democrático. Yo creo en la libertad de expresión. Yo creo en que todos tenemos el derecho de hablar y de ser independientes y que nadie se le obligue a poder tener un pensamiento forzado. Entonces, Telemax, vamos a seguirlo fortaleciendo. Quiero que crezca, quiero que se mejore. ¿Le van a invertir cambios? ¿Qué viene entre Telemax y los medios públicos? Por supuesto, todo lo que yo pueda, porque hay inversiones ahí que se tienen que hacer que pues tenemos que encontrar el momento para poderlo hacer y los recursos para poderlo hacer y todo va a depender de los presupuestos que se nos autoricen por parte de él. ¿Algo de reforma medios públicos? No, yo no la traigo en mente, pero sería bueno analizarla. ¿En qué haya batallado el gobernador en su gobierno? Pues con la resistencia al cambio, con la resistencia a que este gobierno haga las grandes obras, a que este gobierno luche por la gente. Hemos batallado mucho para cambiar mentalidades del no se puede al sí se puede. automáticamente existía ese, oye, vamos a hacer esta obra grande que nunca se había hecho en Sonora. No, no se puede, si nadie lo había podido hacer, ¿cómo piensan ustedes que lo van a hacer? Esa mentalidad ha sido muy difícil para mí. Y luego, pues, obviamente, cuidan sus intereses personales por encima de los intereses de la gente. Eso es sí lo más difícil. Y ahí se ve, pues, ustedes han visto las luchas que yo he dado. Y con mucha firmeza y con mucho carácter a favor de la gente. Y gracias a Dios han salido, y gracias a la gente que me ha apoyado, los hemos vencido. Y ahí están, ahí están los resultados, te los vuelvo a mencionar. Ahí están los primeros lugares en educación, en crecimiento económico, en empleo, en infraestructura. Y ahí está la evaluación de mi gobierno, que deja muy en claro el esfuerzo que estamos haciendo, y que sí hay una nueva etapa en Sonora, y que mi gobierno sí vino a dar esa alternancia, tanto democráticamente, como en medios de comunicación, como en resultados de gobierno, ¿no? Lo bueno de su gobierno, para un ejercicio, lo bueno, lo malo, y que no ha podido solucionar. Lo bueno. Para mí lo bueno, lo mejor es la educación. Ese es mi pilar. Yo me voy a seguir dedicando a hacer más universidades, abrir más espacios educativos. Estamos dando más becas que nunca. Llevamos seis nuevas universidades, 35 nuevas primarias, llevamos 11 nuevas prepas, uniformes gratuitos para la gente, algo que nunca se les había dado, yo no sé por qué. Cero cuotas estudiantiles. Estoy remodelando todas las escuelas que puedo. Nos faltan muchas. Estamos en un estado deplorable, y todavía están muchas escuelas en un estado que no podemos admitir. No podemos dejar que así sea. Ya llevo 500 y voy a ir a arreglar las 2.600 porque no se vale. La educación, estamos haciendo el centro de capacitación de los docentes, de los maestros, algo que es el único en el país. Entonces voy a seguir reforzando la educación. Ese es mi pilar. Ese debe ser mi legado. Voy a ser el gobernador que más le invierta a la educación. Ya lo soy y voy a seguir por ese camino. Para mí no hay nada más importante que la educación de nuestros hijos. ¿No puede ser su gobierno? Esa es la segunda, las grandes obras. Decían que no se podía hacer la cuatro carril. Ahí la estamos transformando. Decían que no se podía ir al acueducto. Ahí está la presa Pilares, la presa de Nacosari. Decían que no se podían hacer las plantas tratadoras de agua, los parques, las playas públicas en Guaymas, en Peñasco, el centro de convención en Peñasco, la remodelación del centro histórico de Nogales, las colonias y acabar con las casas de cartón en Cajeme. Tenemos muchas obras estratégicas que se decían que no se podían hacer y que les he demostrado con mucho trabajo. Quitándole el dinero y bajando el gasto corriente, les he demostrado que sí se puede. Ese es para mí. Y sobre todo mantener al Estado como el Estado más seguro de la frontera de México. Ha sido un esfuerzo muy grande de coordinación, de esfuerzo y vamos bien. ¿La economía también? La economía es un tema muy importante, la creación de empleos. Hay que no regatearlo. 95 mil nuevos empleos. Y todo esto te digo lo bueno, pero obviamente, ¿cuál es lo malo? Que sé que todavía nos falta mucho. Que yo sé que todavía hay mucha gente sin vivienda. Independientemente de que hemos hecho muchas, yo todavía veo mucha gente que todavía no tiene becas. Muchas personas que todavía no les podemos pavimentar sus calles. Muchas personas que todavía no les podemos conseguir el empleo que necesitan. Todavía nos falta mucho más en el sistema de impartición de justicia, mejorar la seguridad. Tenemos un gran reto. ¿Qué no ha podido solucionar, gobernador? Que ha batallado, ha sido imposible decir, de plano, en bancas, sí, voy a entrar al cuarto año y no he podido con ese problema. No, la verdad es que todos los retos y la solución de los programas lo hemos encontrado. Pues a tal grado que te puedo decir que ya estamos por terminar el estadio más moderno de América Latina. Que nos decían también que no podíamos hacer un estadio, que Sonora no estaba listo, ni íbamos a conseguir los recursos. Lo estamos terminando y aquí vamos a tener que hacer el Caribe. ¿Qué es lo más difícil? La mentalidad de que muchos partidos, miembros de ciertos partidos, no vamos a decir partidos, de la clase política de antaño, que estaban acostumbrados a gobernar por 70 años, que se hicieron de mucho dinero del gobierno, que estaban acostumbrados a que el gobierno estuviera a sus pies, me han puesto muchas piedritas en el camino. ¿Empresarios o políticos? Empresarios o políticos, porque tienen una mezcla, y se resisten, se resisten a que a Sonora le vaya bien. Y yo, esa es mi lucha, esa es mi lucha directa, para poder luchar por la gente, vencerlos, para que la gente le vaya bien y detonar pues el Estado, así como lo hicimos. Ahorita ya te lo puedo mostrar, a tres años, con hechos y con números, te estoy demostrando que Sonora puede ser mucho más fuerte, que ahorita ya Sonora es mucho más fuerte, y que mi lucha sigue en beneficio de la gente. ¿Quién es gobernador? Lo han enfrenado, por ejemplo. ¿Puedes decirme nombres? Tú acabas de hablar de muchos de quienes cuestionan las acciones de gobierno. Yo no necesito, tú hasta pusiste el audio a muchos, entonces ahí queda muy claro. ¿Y incluyendo los Burks en Cargeme también? Por supuesto, yo lo he dicho directamente, Ricardo Burks no quiere que Hermosillo tenga agua, yo no sé por qué, pero yo voy a seguir luchando para que lo tenga, ahí está. Cuando las cosas se hacen de buena fe, cuando es lo correcto para la gente, las cosas salen, ahí está esa obra. Y la han criticado y podrán decir lo que sea. Nosotros lo vamos a combatir con buenas acciones, con buenos hechos a favor del ciudadano. Gobernador, un tema que es Vox Populi ya, que a mí me ha tocado, que yo lo he vivido, que a mí me han dicho, que me han denunciado, nos llegan denuncias, quejas, reportes de que la mochada en Sonora subió del 10 al 30% de empresarios, constructores, lo dicen, que la familia del gobernador tiene mucho poder en el gobierno, que hay un vicegobernador con Roberto Dagnino, su cuñado, con su hermano, por ejemplo, Miguel Padrés, que co-gobierdan, que son los que deciden la obra, los que piden la mochada, que hay un desorden inédito. Me lo han dicho, se lo puedo decir, con toda responsabilidad como periodista, lo dice cualquier gente en Sonora. A ver, dame tres nombres. ¿De quién? De las personas que dicen eso. ¿De las personas? Sí. Creo que como periodista tengo que reservar también su derecho. ¿Cómo tú sí me preguntas a mí nombres? Yo te los doy, te pregunto yo a ti, yo creo que no se vale. Pero por derecho profesional digo, son partes que tengo que reservar. Por derecho profesional te darme reservo. Por derecho profesional se reserva a dar una postura respecto a esas denuncias. No, la postura te la doy claramente son mentiras, y que me lo demuestren. Si tú no me lo puedes demostrar, yo quiero que alguien lo demuestre, porque es muy fácil hablar, pero demostrar. Y yo te reto, así como te dices profesional, te reto que me des aquí, así, pruebas claras de eso que dices. De exfuncionarios, de funcionarios actuales de CEMIC, de Canadá y de Gobernador. Somos esas denuncias, yo no me atrevería. Dame datos, no digas, dame datos. Es muy fácil decir. Datos se los reitero. Quiero ver denuncias, y quiero ver acciones, porque es una mentira. Dicen que de cualquier empresario que le pregunte, Gobernador, se dice que del 10% subió al 30%. Dame un nombre, pues. Que los hermanos del Gobernador están mis cuidados del gobierno, son los que deciden quién invierte y quién no. Es decir, es una denuncia generalizada, Gobernador. Lo digo con todo respeto. Te lo digo con todo respeto, es una mentira, es una calumnia, que el que tenga una denuncia que hacer, que la haga, y yo la voy a atender, y vamos a echar a la cárcel a cualquier corrupto. Y yo quiero a esa persona que dé la cara y diga. Pero no se vale decir cosas que nadie tiene pruebas. Porque es muy fácil acusar, es hasta un delito. Es hasta un delito difamar. Y yo quiero que alguien tenga el valor, ciudadano, como yo tengo el valor aquí de frente a ti, decirte y contestarte todo lo que me preguntas. Y si quieres nombres, te los doy. Lo reconozco, Gobernador. Digo, creo que es parte de la internancia que ganamos un gobernador abierto, respetuoso. Entonces yo espero que esas personas que dicen eso, como tú, y te incluyo, y discúlpame, eres mi amigo, somos de Cananea, pero te incluyo, debe de tener uno, debe de tener uno la responsabilidad profesional de dar, es más, no lo digas al aire, pero entrega documentos que avalen eso. Mira, Gobernador, es que creo que, le insisto, es Vox Populi. Yo se lo voy a documentar. Si quiere documentar, gusto, se lo entera. Y te voy a decir una cosa. Pero yo se lo estoy preguntando como preguntar, como me han dicho empresarios, me han dicho funcionarios. Es que mira, la gente que te está escuchando dice, bueno, es que alguien le paga para que diga esas mentiras. Nadie, Gobernador. Ah, bueno. Nadie me paga esas mentiras. Si tú no das ejemplos, la gente supienza. Tu auditorio está diciendo, a ver, ¿y por qué Luis Alberto, que se dice, no me estás dando, me estás diciendo, me estás haciendo una acusación, pero no estás diciendo, ¿no estás diciendo quién? Le estoy preguntando, no estoy acusando. ¿Me estás diciendo que tienes pruebas? Es mi ejercicio periodístico, Gobernador. ¿Me dices que tienes pruebas? Tengo testimonios que avalan todo de lo que está pasando, de lo que pasó en SIDUR. Dime nombres. Nombres. Yo los corro, inmediatamente corro a cualquier persona. Y a la persona que hable, sin tener pruebas, que se le denuncie también, por difamación. Con su postura es suficiente. ¿Usted está descartando? ¿Usted está diciendo que no? Con supuesto que estoy descartando. Y estoy retando a cualquier persona que diga que existe en eso, que denuncie a la persona, y esa persona va a ir a la cárcel. Porque no se vale, y no lo voy a tolerar en mi gobierno, que nadie lleve a cabo una acción ilegal en contra de la gente. Y lo voy a defender así como te estoy defendiendo aquí, porque es muy importante. Porque yo estoy defendiendo el recurso de la gente, la gente, el dinero del ciudadano se debe cuidar. Y nadie va a hacer mal uso de él, porque no lo voy a permitir. Me quedo con ese compromiso de usted. Por último, ¿qué va a pasar con Juan Valencia y su en sigue de dirigente del PAN? ¿Cómo va la relación? ¿Cómo va el partido? Muy bien. Bueno, la verdad es que, bueno, en mi calidad de gobernador, miembro de un partido político, emanado de Acción Nacional, yo veo a mi presidente muy bien. Yo lo felicito por el trabajo que está haciendo con la gente, defendiendo, enarbolando los problemas de la gente, los lleva, los canaliza a través de sus funcionarios, y yo creo que ha hecho un muy buen trabajo. Yo lo reconozco y yo voy a seguir trabajando de la mano en todo lo que yo pueda como militante y como gobernador voy a seguir trabajando para todos los partidos políticos, no nomás para el mío, como lo he hecho. Tengo excelentes amigos en el PRI, en el PRD, en el Verde Ecologista, tengo muy buenos amigos en el PANAL, tengo muy buenos amigos en el PT y en el Movimiento Ciudadano. La verdad es que yo tengo una excelente relación con todos ellos y yo los he convocado a trabajar y he tenido respuesta de parte de ellos. De modo que vamos a seguir apoyando a quienes hacen su trabajo y sobre todo a quienes están cerca de mí, que son mis amigos, como es Juan Valencia, a quien yo felicito.